Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él. Y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía. Pero he venido a bautizar con agua, para que él se ha dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vía el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien vea que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Bien, vamos a compartir un poquito la Palabra de Dios. El Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 29 al 34. Vamos a ir gustándolo, los que tienen el micrófono, me ayudan allí. Capítulo 1, versículo del 29 al 34. Escuchemos cómo dice el Evangelio. Espere que suene, porque si no suena, no nos entendemos. Juan Dios ha decidido, que venía a su encuentro y a su adentro. Ahí viene el Espíritu Santo, el que habla con el pecado de la luz. Observe que Juan está haciendo la presentación de Jesús. Juan, ¿se acuerda que era la lámpara y Jesús era la luz? Bueno, él es el enviado, el que viene a preparar el camino del Señor. Él viene a presentarnos a Jesús. La presentación de Juan es importante para nosotros. ¿Quién es Jesús? Porque si Dios lo mandó para que nos lo presentara a nosotros, entonces nosotros tenemos que estar con los ojos, con los oídos, con los brazos, con el corazón abierto para ver quién es Jesús. Dios mandó a Juan a presentarnos. En primer lugar, ¿quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese en primer lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siga. De él yo hablaba al decir. Él venía preparando, ya venía hablando de él al decir. Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí. Aquí hay otro detalle. Detrás de mí viene uno que ya estaba ¿Cómo dice? Delante de mí. Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí. Ajá. Vamos a ver. ¿Quién es? Siga. Porque era antes que yo. Observe otra manifestación. Él presenta a Jesús. Lo presenta al mundo. Lo manifiesta. Lo manifiesta como que ya existía antes que él. Y recuerden ¿Quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. Ahora Juan Bautista parece que nos quiere confundir. ¿Será? Porque viene a decir que ya existía antes que él. Óiganlo. Dale. Yo no lo conocía. No. Termine el pedacito. De él yo hablaba al decir. Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí. porque era antes que yo. Era antes que yo. Ya existía antes que yo. ¿Qué quiere decir en castellano eso? Que Juan nos está haciendo la presentación de Jesús y si ya existía antes que él nos está diciendo en castellano que Jesús es Dios. Porque ya existía antes que él. Siga. Yo no lo conocía pero mi bautismo con agua y mi venida misma era para él. eran para él para que se diera a conocer a Israel. Se lo va ¿Se da cuenta que quiere que Israel lo conozca? Siga. Y Juan dio este testimonio. Vamos a ver el testimonio para darnos cuenta quién es Jesús. He visto al espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. yo no lo conocía pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también verás al espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el espíritu santo y se quedará en él. Escuche lo que viene. Si yo sí yo le he visto sí yo lo he visto y declaro y declaro doy testimonio que este es el elegido de Dios que este es el elegido de Dios. Entonces a ver San Juan no viene a decir que es el cordero no viene a decir que ya existía antes que él y que es el elegido del Señor nos viene a dar otro dato yo lo bautizaba con agua y él por ser el elegido de Dios por existir antes que yo él lo va a bautizar con el espíritu santo. Aclaro rapidito la confusión de muchas personas que dice que porque en la iglesia católica no se bautiza en el agua porque Juan claro yo lo bauticé con agua pero él lo va a bautizar con el espíritu santo. Sí pero es que bautismo significa sumergirse ¿estamos claros? Entonces Juan dice yo lo sumerjo porque bautizar significa sumergir yo lo sumerjo en el agua esto significa yo lo bautizo con agua. Pero él lo bautizará con el espíritu santo él lo va a sumergir en el espíritu santo por eso los católicos no nos bautizamos en el río porque el bautismo de Juan él mismo fue claro era en el agua pero él dio testimonio el que viene detrás de mí lo va a bautizar con el espíritu santo entonces lo va a sumergir en el espíritu santo no necesitamos el río el agua es medio simple. Bueno hoy San Juan tiene un propósito presentarle al pueblo de Israel y en eso estamos nosotros nuevo pueblo de Israel quién es Jesús Jesús es el que ya existía desde antes él es elegido del Señor es el hijo de Dios yo voy a tratar hacer todo lo posible para presentar lo que dice la Biblia sobre Jesús Jesús hoy es Dios y puede ser contestado obviamente escuchando por la radio o esté viendo por televisión y diga señor cura está diciendo una barbaridad pues hoy le voy a mostrar con la Biblia que no es una barbaridad sino que en la Biblia de ellos también está y pueden agarrarla Jesucristo si es Dios la buena noticia la presentación de Juan hoy para nosotros es que Jesús si es Dios se lo voy a mostrar de varias maneras como le dice la Sagrada Escritura aquí en la primera es que ya existía antes que él lo dice en el versículo 30 y lo dice en el versículo 15 estamos hablando de San Juan capítulo 1 mire como lo dice en el versículo 15 en el versículo 15 también lo dice casi igual lo repite San Juan 1.15 escuche para que vea que lo repite cuando se repite algo es porque es muy importante y quiere que cale como lo dice Juan dio testimonio de él dio testimonio es decir lo presentó ante el pueblo de Israel como que vamos a ver dijo muy fuerte dijo muy fuerte para que se escuchara para que se entendiera de él yo hablaba al decir el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí porque era antes que yo ahí vuelve a repetirlo en la misma palabra porque lo repite Juan porque está haciendo la presentación de Jesús pero escúcheme este es el capítulo estamos hablando del capítulo 1 de San Juan versículo 15 y versículo 30 pero como comenzó el evangelista San Juan presentando a ese Jesús Juan capítulo 1 versículo 1 ahí mismo en el principio era el verbo era el verbo paréntesis la palabra la palabra y el verbo estaba ante Dios estaba ante Dios y el verbo era Dios entonces aquí la Biblia dice que Cristo es Dios y algún testigo de Dios me puede decir pero en la Biblia de nosotros aparece ese Dios con de minúscula usted mismo si sigue leyendo verá que esa de minúscula es error error porque si fuera un Dios con de minúscula no diría San Juan en el versículo 15 y en el versículo 30 ya existía antes que yo como sabemos nosotros también que Jesús es ese Dios que ya existía antes de lo vamos a ir mirando entonces en San Juan el mismo San Juan el evangelista mire todo el evangelista de San Juan va a mostrar que Jesús es Dios ustedes lo van a ver San Juan 1 a ver vamos por capítulos los más cercanos San Juan ahora el el 5 18 como lo dice Juan para que ustedes den cuenta como Juan quiere presentar a Jesús como Dios dale y los testigos lo pueden seguir y los judíos tenían más ganas todavía de matarle porque porque además de quebrantar la ley del sábado se hacía a sí mismo igual a Dios se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio padre al llamarlo su propio padre él se hacía a sí mismo igual a Dios pero los judíos eso no le gustaba San Juan está presentando a Jesús como Dios pero a los judíos no le cuadra por eso lo quieren matar miren el ya vamos en el 5 ahora miremos en el 10 bueno sí vamos en el 6 18 ahora antes de pasar al 10 vamos del 5 al 6 ahora al 10 6 18 óiganlo que Jesús es Dios como lo muestra San Juan y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar ah caramba deténgase un momentico ahí ven la intención de San Juan de presentarnos a Jesús como Dios en el principio capítulo 1 en el principio existía la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era el versículo 15 ya existía antes que yo versículo 30 ya existía antes que yo los judíos lo querían matar porque se hacía llamar hijo de Dios igual a Dios ahora camina sobre las aguas o sea San Juan está diciendo todavía no me creen que es Dios y lo presenta caminando sobre las aguas quien puede hacer eso solo Dios sigue con el capítulo 10 versículo 30 en el capítulo 10 versículo 30 nos viene a presentar que Jesús es Dios los judíos no lo quieren aceptar usted y yo podemos ser como esos judíos que no lo aceptaron yo y el padre somos una sola cosa yo y el padre somos una cosa miren como San Juan lo viene relacionando que Jesús es Dios siga entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas Jesús les dijo he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del padre por cual de ellas me quieren apedrear y ellos le respondieron los judíos respondieron no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho sino por insultar a Dios por insultar a Dios porque ellos pensaban que estaban insultando a Dios oiganlo porque tú siendo hombre tú siendo hombre como lo dicen los testigos que Jesús es un superman te haces Dios ellos no aceptan que Jesús sea Dios y por eso lo quieren matar y Jesús le dice a ver por qué me quieren matar por cual obra no por ninguna obra haces obras fenomenales fantásticas lo que no aceptamos es que tú digas que eres Dios no aceptan que eres Dios y lo dijo en Juan 10 30 pero saben ya les había picado en el Juan 8 57 ya los había picado había tenido un diálogo con ellos y los picó por eso lo querían matar en Juan 10 30 lo quieren matar porque los picó en Juan 8 57 escúchenlo entonces los judíos le dijeron los judíos le dijeron los picó aún no tiene 50 años y has visto Abraham no tiene 50 años y ha visto Abraham está loco la respuesta de Jesús mire papi calo contestó Jesús para que le duela en verdad les digo que antes que Abraham existiera yo soy yo soy y utilizó nada más ni nada menos el yo soy el yo soy que el yo soy si ustedes no saben quién es el yo soy ahorita lo vamos a ver quién es el yo soy los torea les dice antes de Abraham yo soy por eso Juan 1 1 en el principio existía la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios ahora ya los picó el yo soy pero los pica más pero ahora no con palabra ahora con hecho con el yo soy para que les duela Juan capítulo 18 versículo 4 ahora les va a dar duro para que les duela lo van a meter preso van los guardias a meterlo preso van con armas hombres fuertes así como yo fuerte pero con armas van a agarrarlo y ahora pongan cuidado que pasó y esto lo está haciendo San Juan está presentando a Jesús como Dios mírenlo Jesús que sabía todo lo que le iba a suceder se adelantó y les dijo a quien buscan a quien buscan contestaron a Jesús ajá el nasoreo Jesús dijo yo soy ¡ah caramba! volvió a torearlos le dijo el yo soy pero ese yo soy fue un cachetabón que le metió a los soldados a pata de oreja pongan cuidado que pasó cuando le dijo yo soy y Judas que lo entregaba estaba allí con ellos ajá cuando Jesús les dijo yo soy retrocedieron y cayeron al suelo ahí deténganse deténganse ven la cachetada que le metió a pata de oreja siendo soldados muy fuertes cayeron a tierra ¿por qué? porque yo soy porque se acaban de encontrar cara a cara con el yo soy con Dios no sé si observan el afán que tiene San Juan desde el capítulo 1 ya vamos en el 18 ya vamos en el 18 ven el afán que tiene San Juan desde el capítulo 1 para demostrar San Juan es el teólogo el que se eleva a lo más alto el que nos revela los misterios más grandes y este nos viene a mostrar que Jesús es Dios el yo soy si ustedes todavía no tienen idea de quién es yo soy no termino con Juan voy a darme un paseíto para el Antiguo Testamento de Éxodo capítulo 3 versículo 13 al 15 para que ustedes vean quién es ese yo soy para que ustedes estén seguros 100% que Jesús es Dios y que no pongan resistencia como los judíos a decir que Jesús no es Dios o como los judíos que dicen que Jesús no es Dios es un superman o algunos que se acercan un poquito para darle un poquito más dicen Jesús es el arcángel San Miguel vamos a verlo vamos a verlo escuchen Éxodo 3 13 al 15 pero no es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres Moisés contestó a Dios si voy a los hijos de Israel si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos si me preguntan cuál es su nombre cuál es su nombre no se le olvide lo que Jesús les dijo a los judíos antes de Abraham yo soy no se le olvide que cuando dijo yo soy los soldados cayeron a tierra cuando le pregunten mi nombre yo que les voy a responder ajá Dios dijo a Moisés yo soy yo soy así dirás al pueblo de Israel yo soy me ha enviado a ustedes y también les dirás acaban de oír cómo era el nombre de Dios para el pueblo de Israel yo soy ahora ven el afán que tiene San Juan de presentar a Jesús como el yo soy capítulo 1 en el principio existía el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios versículo 15 ya existía antes que yo versículo 30 ya existía antes que yo capítulo 5 versículo 18 lo quieren matar porque se hace pesar como Dios al llamarse hijo de Dios capítulo 8 del versículo 57 ya existía antes que Abraham a pesar de que no tenía ni 50 años capítulo 10 versículo 30 lo quieren matar porque dice que el Padre y yo somos uno y está calumniando a Dios o afirmando a Dios por hacerse pasar por Dios Juan capítulo 18 versículo 4 el yo soy cayeron rostro en tierra y como termina el Evangelio de San Juan ya los últimos capítulos y versículos Juan 20 28 escúchenlo que curioso todo el Evangelio de Juan es una presentación de Jesús como el yo soy como el que ya existía antes que yo o en castellano oiganlo en castellano que es lo que Juan quiere decir léalo Juan 20 28 Tomás exclamó tú eres mi Señor y mi Dios ahí está la conclusión de San Juan tú eres mi Señor y mi Dios para que San Juan nos quiere presentar a Jesús como Dios para que ustedes lo amemos y lo respetemos como Dios para que estemos convencidos 100% que Jesús si es Dios que no le hagamos caso a los testigos que dicen que Jesús no es Dios a pesar de que dicen leer las sagradas escrituras y si Jesús es Dios entonces yo tengo que tratarlo como tal como Dios antes de decirle como si lo aceptamos como Dios que tengo que hacer voy a mostrarle otra cita que no sea San Juan me voy a salir de San Juan para mostrarle que Jesús es Dios a ver ay se me bruna de Juan Juan 17 5 otra porque si me paso esa no me la perdono San Juan 15 que digo 17 5 oiganlo para que se den cuenta que Jesús es Dios según San Juan dale ahora padre dame junto a ti dame junto a ti la misma gloria la misma gloria que tenía a tu lado que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo a grosería si Jesús es Dios desde antes de la creación del mundo por eso ustedes verán que en Génesis capítulo 1 versículo 26 que no lo va a leer Luis pero ustedes ya lo saben de memoria hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza a imagen de Dios los creó a imagen de quien de Dios y estaba diciendo a otra persona hagamos pero esa otra persona es Dios hagamos ¿cómo sabemos que esa otra persona es Dios? a nuestra semejanza a imagen de Dios a imagen de Dios lo creó entonces dice la Biblia que cuando Dios estaba creando al mundo al hombre no estaba solo y nosotros decimos estaba el padre y estaba el hijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es Dios por eso Juan dice en el principio existía el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios por eso entonces nos vamos a dar cuenta que Jesús ya existía antes padre dame la gloria que yo tenía a tu lado antes de que el mundo existiera ahora mire a San Pablo Colosense capítulo 1 del versículo 15 en adelante ustedes verán entonces San Pablo que viene a mostrar coincide con San Juan coincide también con San Juan con San Juan 17 que acabamos de leer con San Juan 1 coincide entonces con Génesis 1.26 escuche como dice Colosenses 1.15 en adelante Él es la imagen del Dios invisible Jesús es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación siga porque en Él en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra el universo visible y el invisible escuche el testigo de Oaxaca que me está oyendo lo que viene siga Luisito se me perdió Luisito ay tronos gobiernos autoridades poderes todo fue creado por medio de Él por medio de Él es Dios o no es Dios tronos dominaciones principado lo visible y lo invisible fue creado por medio de Él de quién estamos hablando de Dios de Jesucristo por eso dice hagamos hagamos por eso Juan dice en el principio existía el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios entonces Jesucristo es Dios lo quieren más en pastilla así en pastilla bien 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 compact si compacta bueno comprimida no sé cómo será eso que tienen bastante en poquito Colosenses capítulo 2 versículo 9 Colosenses 2 9 en castellano que significa que Jesús es Dios como lo dice Pablo Colosenses 2 9 en Él en Él en Cristo recibe toda la plenitud de Dios corporalmente es o no es Dios en Cristo reside toda la plenitud de Dios corporalmente entonces si es Dios el que quiera negar que Jesús es Dios es porque no ha leído las escrituras pero todas las sagradas escrituras nos van mostrando que Jesús si es Dios al ser hijo de Dios es Dios no pero que Él no es Dios Él es hijo de Dios ajá y el tigre que es tigre y el hijo del tigre que es perro toro ajá miren como lo dice San Pablo se lo dice a Tito en el capítulo en el capítulo 2 versículo 13 aquí no hay más excusa Jesús si es Dios eh Tito 2 2 3 ahora nos queda aguardar la feliz esperanza la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús ahí está quien no es nuestro gran Dios y salvador Cristo Jesús Pablo es claro Jesucristo es nuestro gran Dios y salvador y que significa gran Dios lo dice Mateo capítulo 28 versículo 18 que significa eso de gran Dios escuchémoslo Jesucristo es nuestro gran Dios el Dios todopoderoso el que ya existía el eterno no tiene principio ese si es el eterno no como hay algunos que no quieren meter gato por liebre que hay otros por ahí que son eternos el eterno el comandante eterno y el comandante supremo vaya a caer la muela a otro pero eso no es la verdad la verdad es esta y lo estoy diciendo con capítulos y versículos para que ustedes no sean creyones porque hay gente creyones que le creen a los que inventan por ahí y repiten como loro el comandante supremo y eterno a grosería pecado mortal idolatría el único el único eterno y supremo que ha existido desde siempre y para siempre jesucristo el gran dios y salvador ahora escuchen lo que dice cual le di mateo 28 18 por eso llama el gran dios oiganlo jesús se acercó y les habló así escuchen me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra ahora comprenden porque es el gran dios porque tiene toda autoridad todo el poder en el cielo y en la tierra entonces no me digan los reticulados que jesús es un dios chiquito porque si tuviera un dios chiquito no tuviese toda autoridad en el cielo y en la tierra es dios es el todo poderoso que para el nada es imposible por eso camina sobre las aguas por eso hace tantas maravillas porque el es dios si es dios jesucristo es dios y ustedes y yo debemos tenerlo como dios y señor y si lo tenemos como dios y señor se acuerda que dice bueno bueno vamos a darle como 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 nuestro dios y señor debemos hacerle caso a el y creerle a el por eso allá en lucas 6 46 dice porque me llaman señor señor es decir dios y no hacen lo que yo les mando o sea que si él es nuestro dios y él es nuestro señor que tenemos que hacer obedecerle ahora van a ver porque la biblia se preocupa de que ustedes y yo comprendamos que jesús es dios si eso es dios entonces tenemos que obedecerle tenemos que amarle tenemos que respetarle ahora podemos comprender con claridad porque caminó sobre las aguas porque es dios porque pudo perdonar los pecados se acuerda ya de mateo 9 del 1 en adelante cuando le trajeron el paralítico hijo tus pecados te son porque es dios y porque es dios también tenía y tiene todo el poder para dejar a otros que en su nombre pudiesen perdonar los pecados como lo hizo efectivamente en juan 20 21 al 23 a quienes le perdonen los pecados le quedan pero porque lo hace si el único que tiene poder para perdonar el pecado es dios ciertamente y como es dios también tiene el poder de darle el poder a quien el quiera y que y que no es dios y porque el es dios es que ustedes y yo creemos que está en un pedazo de pan porque el que es dios no nos miente agarró pan se acuerdan luca 22 19 agarró pan y dijo esto es mi cuerpo y se acuerdan allá tomen y coman y se acuerdan ya juan 6 del 55 en adelante mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera vida que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna yo lo necesitaría en el último día entonces porque el es dios puede quedarse en un pedazo de pan porque dice lucas 1 38 y para el no hay nada imposible de modo que entonces usted y yo sabemos que hay un dios y cristo es ese dios para nosotros lo amamos le obedecemos lo adoramos porque ustedes y yo venimos a adorarlo en la hostia porque el dijo que estaba vivo en el pan yo soy el pan vivo yo soy o estoy vivo en el pan el es no nos estaba diciendo mentiras entonces nosotros lo creemos porque creemos que el dejó para perdonar pecados el poder porque el es dios se acuerda quien era el único que podía caminar sobre las aguas dios un hombre podía caminar sobre las aguas no pero hubo uno que caminó sobre las aguas ah el no era dios pero dios le dio el poder de caminar sobre las aguas un hombre puede perdonar los pecados no y si dios le da poder ah si porque si dios dios le puede dar poder que vamos a hacer el es nuestro dios y porque el es nuestro dios jesús es nuestro dios ahora comprenden porque en la iglesia católica decimos una barbaridad que a los hermanos separados le choca y es que maría es virgen porque parió a dios y comprenderán que a jesús lo nombran dios desde niño mateo capítulo uno versículos del veintitrés en adelante dice que jesucristo es dios y explica explica por qué maría no perdió la virginidad capítulo uno versículo veintitrés en adelante uno veintitrés la virgen concebirá y dará a luz un hijo eso es imposible que una mujer virgen quede preñada sin tener relaciones con un hombre es imposible que para y siga siendo virgen pero cuál es la explicación por qué lo hizo y le pondrán por nombre emmanuel que significa dios con nosotros porque él es dios puede entonces nacer y la mamá seguir siendo virgen porque él es dios puede caminar sobre las aguas porque él es dios puede sanar a los enfermos porque él es dios puede resucitar a lázaro porque él es dios puede quedarse en la hostia consagrada porque él es dios hace lo que no hizo el cielo y la tierra no hizo con su palabra todas las cosas entonces nosotros creemos en jesús como dios y debemos amarlo y adorarlo como dios y que adorarlo como dios reconocer que él es dios y para eso están las sagradas escrituras el pueblo de israel no lo reconoció como dios los testigos de babá no lo reconocen como dios a pesar de que están las sagradas escrituras y nos vienen a cortar con un cuchillo de cartón que no está en la biblia y dice es que jesucristo no es dios él es el arcángel miguel testigo de babá que me está escuchando con el perdón que usted merece le voy a mostrar con la biblia que jesús no es ningún ángel y ningún arcángel miguel hebreo capítulo 1 del versículo 1 en adelante de expresa del 1 al 4 expresa que jesús es dios del 5 al 7 expresa que no es un ángel y del 8 en adelante expresa que es dios otra vez de nuevo vamos a escucharlo del 1 al 4 primero hebreo capítulo 1 versículo 4 y eso está en la biblia que te digo va lo pueden buscar a ver si es verdad o mentira en diversas ocasiones y bajo diferentes formas dios habló a nuestros padres por medio de los profetas hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio del hijo a quien hizo destinatario nos va a hablar entonces del hijo lo hizo destinatario lo hizo destinatario de todo heredero ya que por él dispuso las edades del mundo por él él es el resplandor de la gloria de dios él es el resplandor de la gloria de dios que significa en castellano siga y la impronta de su ser la impronta misma de su ser en castellano es dios es dios la impronta misma de su ser si el papá es dios el hijo también es dios siga él cuya palabra poderosa él cuya palabra cristo tiene la palabra poderosa mantiene el universo él o no es dios si mantiene el universo con su sola palabra en castellano le dijo al sol se me queda ahí le dijo a la luna no se cae le dijo a las estrellas ahí y ustedes verán que no tienen una columna desde la tierra para allá para que no se caiga no están colgando de nada sostiene todas las la misma tierra como hace usted la ley la ciencia le llama ley de no se que ley de gravedad ayúdenme ley de gravedad y que es la ley de gravedad una orden que dios le da y punto se queda ahí entonces dice hebreos en castellano él lo sostiene todo con su palabra si él lo sostiene todo con su palabra él es dios y lo que dicen que es un ángel ponga cuidado lo que viene también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha del dios de majestad entonces se sentó a la derecha del dios de la majestad el padre se acuerdan en el principio era el verbo el verbo estaba con dios padre glorifica a tu hijo con la gloria que tenía antes de dios versículo 5 en efecto a qué ángel le dio dios jamás a qué ángel le dijo dios jamás a san miguel a san gabriel a qué ángel le dijo dios jamás tú eres mi hijo yo te he dado la vida hoy a qué ángel a ninguno siga y de qué ángel dijo dios de san miguel arcángel mentiras yo yo seré para él un padre y él será para mí un hijo ahí está claro como el agua o como la vuelta el tacho era en bicicleta clarito observe a qué ángel le dijo tú eres mi hijo a ninguno yo seré para él un padre y él será para mí entonces Jesús no es un ángel no es un arcángel es el hijo de dios y ahora lo va a explicar si es el hijo entonces dios ya lo verá al introducir al primogénito en el mundo dice que lo adoren todos los ángeles de dios ah caramba ve que jesús no es un ángel es dios que lo adoren todos los ángeles de dios siga tratándose de los ángeles encontramos palabras como estas lo más grande de los ángeles es esto no le lleguen a los pies al hijo dios envía a sus ángeles como espíritus pero ese no es jesús el jesús es el hijo está comparando entre jesús y los ángeles la superioridad de jesús sobre los ángeles siga a sus servidores como llamas ardientes al hijo en cambio el hijo en cambio como le dice se le dice tu trono oh dios ah caramba el hijo no es un ángel al hijo se le dice tu trono oh dios permanece por siglos es eterno es eterno el único eterno es dios siga y tu gobierno es gobierno de justicia amas la justicia y aborreces la maldad escucha lo que viene por eso oh dios oh dios el hijo es dios tu dios tu dios el padre es dios te consagro con óleo de alegría con preferencia a tus compañeros escucha lo que viene y también leemos tu señor en el principio pusiste la tierra sobre sus bases ah quien creó el universo quien puso el universo sobre sus bases dios jesucristo es dios tu señor en el principio pusiste el universo sobre las bases siga y los cielos son obra de tus manos es dios ellos desaparecerán pero tú permaneces eso significa el eterno el eterno grábenselo bien ese es el eterno siga serán para ti como un vestido viejo lo doblarás como una capa y lo cambiarás pero tú eres siempre el mismo y tus años no terminarán jamás dios es para siempre hermanos queridos la manifestación de dios la biblia manifiesta y nos presenta que jesús es dios para el que quiera creerlo lo crea lo presenta de muchas maneras lo presenta de muchas maneras si es verdad que usted y yo creemos que él es dios entonces debemos creer que él está presente en la hostia consagrada porque él que es dios lo dijo y entonces cuando yo me acerco a él debo acercarme con respeto ven por allí un letrero que dice mi casa es casa de oración creo que es y que hay que guardar silencio eso se supone si él es dios y usted cree que ahí está dios como tiene que portarse bien si él es dios entonces cuando usted llegue tiene que reconocerlo como dios doblamos la rodilla delante de él reconociéndolo como dios lo reconozco como dios doblo la rodilla delante de él me siento o me arrodillo me pongo a hablar con él en silencio que es lo que está pasando por ejemplo en la misa que hay gente mandando mensajes atendiendo llamadas hablando y cuchillando con el que está al lado falta de fe no cree que ahí está dios porque la gente no visita al santísimo porque no cree que ahí está dios que está pasando no es que la biblia no presente a jesús como dios es que no estamos creyendo el mensaje salvífico la manifestación de jesucristo como dios él es el dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre dueño y señor de nuestra vida a él sea la gloria el honor y el poder de la oración por los signos de los signos amén de la oración Gracias por ver el video